Música Hace un rato me enteré de la noticia y realmente es un día difícil, un día digamos de amargura por tanta historia que hay detrás de esto, pero bueno, hoy el mundo es así, hoy son números y los números son los que manejan la vida de la gente. La empresa se inició en el año 64, yo tenía dos años cuando se inició la empresa, así que prácticamente se puede decir que nací rodeado de Pepsi y bueno, así fue la historia de la familia que inició obviamente mi padre, junto con otro grupo de emprendedores de acá de Trelaw, como los hermanos de Aroca, González, varios emprendedores en el año 64 iniciaron con este emprendimiento de la planta moteladora de Pepsi en Trelaw. De la empresa yo me retiré en el año 2002, nosotros como familia vendimos el grupo empresario en el año 93 a otra moteladora en ese momento de Argentina, como era Baeza, Buenos Aires, moteladora, que después obviamente se la vendió a Quilmes y después Quilmes la vendió al grupo Grama, el grupo Grama la vendió hoy al grupo, no sé, Belga creo que es ahora, hoy ya no se sabe quiénes son los dueños, no tienen nada que ver con la historia de la empresa, así que nosotros estuvimos ligados a la empresa hasta el año 93 como dueños, y luego yo seguí trabajando para el grupo empresario de Baeza y Quilmes hasta el año 2002. Ya a partir de ahí, lo único que queda, digamos, es el sentimiento, más allá con la empresa, que ni siquiera tiene el nombre porque la empresa original era Embosur, Sociedad Anónima, ligado a la marca, la marca sí es otra cosa, hay que despegar muy bien lo que es Pepsi Cola, o PepsiCo Internacional, o PepsiCo de Argentina, y la marca, que uno la lleva dentro, la va a llevar por el resto de su vida, a lo que es el grupo empresario de hoy. Siempre el que paga las consecuencias es el pobre trabajador, hoy son creo que 48 familias que pagan las consecuencias, y bueno, en situaciones como vive hoy el país, llegar a una casa y tener que decirle a su familia no tengo trabajo, mucha gente que a determinada edad se le va a hacer imposible conseguir trabajo, eso es lo más lamentable de todo. El resto, bueno, para nosotros fue un lindo recuerdo, la verdad que nací ahí, hoy estoy con otras cosas, otro emprendimiento, otra historia, pero eso nunca me lo voy a olvidar, y además fue lo que me formó a mí la vida, mis padres y la empresa. A Pepsi Cola le debo muchísimo por la formación que me dio empresarial y lo que me enseñó Pepsi Cola más allá de lo que es la marca a nivel mundial y el reconocimiento que tiene hacia esa empresa.